hola hola mis amigos de tanquespecies y aventuras hoy estamos con un tema complicado desarmé la bombita para hacer un montón de ruido y se frenaba miren el eje como está gastado y es una bombita que no tiene tanto tiempo la compré menos de un año miren cómo se gastó el eje pero bueno no nos vamos a poner a llorar con él con el tema yo normalmente he arreglado bombitas con los palitos de chupetines en este caso como era una bomba más chica los palitos que yo guardo de los chupetines hay unos blancos también esta vez no lo usé por la medida que no me daba y recurrí a un electrodo pero no me daba tampoco la medida había preparado pulido y acá con un clavo que daba la medida en la piedra en el banco lo he puesto y bueno acá acenté el eje y ahora lo estoy por armar les comento para que aquella persona que no gaste tanta guita porque hoy por hoy una bombita vale fortuna 5 lucas como nada y más también dependiendo del tamaño otro día voy a hacer otro vídeo cuando repare el atman grande que tengo guardado este vídeo 3 comando el secado se gasta el eje ya le mostré cómo estaba gastado el eje terrible y el ruido que hacía la bombita entonces preparamos algo así dependiendo los milímetros que tenga acá dentro el impulsor y lo preparamos y ahora la vamos a poner para armar la estamos viendo que el largo me quede bien vamos a no hay que perder las gomitas que tiene bien acá lleva estas gomitas que son vitales en una gomita acá y otra gomita va acá adentro lo tengo que acortar un poquitito más para que entre en la gomita de arriba y de abajo y ya estaríamos en condiciones ya está puesta está armadita la tapa tiene unos encastres acá limpiamos la rejilla de nuevo ahora le vamos a pegar una lavadita y ya está armada y ya está armada ahora me faltaría a lavarlo nada más pegarle una lavadita a sacarle el verdín y al agua pata así que bueno espero que les guste el vídeo que le haya servido ya otras veces he arreglado el impulsor con con poxilina hemos cambiado otros ejes pero bueno nos vemos chau 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 chau